Lorenzo Córdoba, imagínese, con qué autoridad moral, si él era un empleado de Peña, Peña le ordenó que le diera candidaturas a quienes ni siquiera reunían las firmas para ser candidatos, recibía órdenes. Cuando el debate, yo me acuerdo, estaban en contra de nosotros, los que estaban antes, ya sean el gobierno o ya sean los que se beneficiaban con la corrupción, están inconformes y quieren regresar. Yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron y ahora se disfrazan de demócratas, cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Dicen, vamos a defender nuestra democracia. ¿Cuál es la democracia de ellos? Pues la que funciona nada más como parapeto, cuando en realidad lo que había era el dominio de una oligarquía corrupta. La oligarquía es el gobierno de una minoría, el gobierno de los ricos. La democracia es el gobierno del pueblo, la democracia que ellos defienden es la del poder sin pueblo, democracia es poder del pueblo, pero ellos quieren democracia sin pueblo, nada más para las minorías. Gracias. Gracias.